invocadores quieren comprar los mejores juegos y al mejor precio los invito a conocer g2a la mejor tienda de videojuegos online además usa el código las para un cashback muy muy especial link en la descripción de este vídeo que está invocadores sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo sean todos ustedes muchachos bienvenidos a una nueva edición de las boys amigos míos si las boys está de vuelta con un episodio porque les traigo buenas noticias que mejor que las buenas noticias bueno algunas noticias no tan buenas pero vamos a partir con una noticia que seguramente alegrará a muchos de los fanáticos del ispro porque va a volver faker va a volver la lck lo hablábamos hace un par de días en un vídeo que habían rumores del portal invenglobal de que la lck podía volver a fines de marzo pues mejor aún muchachos porque oficial 6 oficial hoy día la lck volverá este 25 de marzo sería exactamente el día miércoles de la próxima semana tendríamos los primeros partidos de la lck con este nuevo formato online y seguramente el formato que nos acompañará el resto del año debido al virus que está afectando el mundo lo bueno y lo importante es que todas las partidas y los highlights los tendremos en mi canal pero también es que el primer día y si mantienen el calendario que dejaron pausado antes del corte el primer día no jugaría chiguan lo haría el día 26 así que ahí seguramente tendremos el resumen y el castigo de la partida lo importante sí es que ya tenemos la el psique y de vuelta mañana vuelve la el si es el perdón la leg pasado mañana la el si es y ya con eso yo creo que ya podemos nuevamente a retomar el ritmo habitual de los deportes electrónicos es el momento de los espor es el momento de que los espor se consoliden como uno de los deportes más importantes del mundo y ustedes seguramente muchachos me preguntarán tío las pique pasa con la lla bueno el día de ayer sacaron un comunicado explicando y se cumplió lo que les dije yo hace un par de días la lla no se jugará este fin de semana debido a que están realizando todas las preparaciones logísticas para poder tener un torneo a la altura y volverá la semana siguiente en teoría yo creo que ya es suficiente la semana siguiente que podamos ver un avance que podamos ver la liga creo que que se necesita que hace falta no sé yo siento que hace falta en mi piel muchachos me encantan los espor los adoro los amo me gusta mucho ver las partidas de league of legends y realmente extraño mucho así que la lla volvería la próxima semana yo creo que ya es una fecha bastante bastante contundente este fin de semana no va a pasar nada pero si están trabajando para poder traerla de vuelta se están tomando todas las medidas de precaución así que ya lo saben muchachos por si alguno se está preguntando tío las p cuando vuelva la lla bueno el próximo fin de semana sería el día pero también muchachos con toda la situación mundial está ocurriendo un fenómeno bastante particular el otro día vi un noticiero donde se recomendaba a los niños jugar league of legends se han hecho varios en la prensa que como que se cambió el no no jueguen videojuegos como como no jugar videojuegos ahora la prensa les dice muchachos jueguen league of legends jueguen esto quédense en casa jugando etcétera 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 y eso ha tenido un impacto muy muy grande en norteamérica y el servidor dna después de años muchachos está al 90 por ciento de su capacidad si se aumentan las cuarentenas probablemente tengamos que hacer cola para entrar a league of legends realmente yo sí he visto una mayor afluencia de público jugando league of legends y eso lo noto en el lag que hay en las partidas y en los tiempos de cola es por lo menos en latinoamérica en eneada parece que la cosa está en fuego muchachos está todo el mundo jugando league of legends evidentemente es uno de los juegos más populares de todo el internet gratuito online divertido lo puedes jugar con varias personas puedes hacer actividad social y evidentemente es un es un excelente método para pasar estos días complejos así que ya lo saben eneada está on fire ya se pronostica también la gente de movistar ispor ya pronostica que europa el servidor de europa también entrará en una fase de alta afluencia de público especialmente este fin de semana donde se va a llamar a estar dentro de los hogares va a haber mucha afluencia público jugando league of legends así que europa también se está preparando yo creo que latinoamérica también esperemos que nuestro servidor de abasto que el ratoncito timi un like un like por el ratoncito timi que que está corriendo ahí haciendo girar los servidores de rayos un like por ese por ese huarencito pueda aguantar y no no cae todo que pueda aguantar y cuando mi novia se está ahí bueno terrible señores pero bueno eso es lo importante en relación a los servidores de league of legends aguante por timi huacho que siga corriendo el ratoncito y ahora cambiamos un poco el tono porque tenemos una noticia que es mucho mucho más seria resulta que hace un par de días a través de redes sociales se realizó un post en el cual se denunciaba a uno de los jugadores de pixel ispor por un caso de abuso sexual las repercusiones dentro del medio no se hicieron esperar y el equipo de pixel ispor lanzó un comunicado en el cual desvinculaban al jugador de su institución luego tuvieron que sacar otro comunicado aclarando esta situación ya que la gente comenzó a hacer críticas algunas personas en redes sociales críticas al que decir cómo lo desvinculan si no hay ninguna evidencia clara etcétera etcétera por eso la gente de pixel vuelve a hacer este comunicado yo simplemente muchachos no voy a opinar del tema evidentemente que desde acá desde mi vitrina condeno cualquier tipo de acto de abuso sexual o cualquier tipo de acto que denigra hacia la mujer evidentemente que eso no puede pasar en alto y se tienen que aplicar todas las sanciones que corresponden como nosotros como comunidad cierto y evidentemente también poner todos estos antecedentes a disposición de la ley correspondiente para que sean en cargo al servicio de la justicia pero también hay que ser sinceros y conscientes de que debemos esperar un comunicado de mad blake que es el jugador implicado en esta cuestión cosa que por lo menos hasta el momento de la grabación de este vídeo no se ha realizado yo estoy atento a sus redes sociales a ver si es que realiza algún comunicado por eso no cubrir esta noticia antes pero tendremos que esperar pero bueno ya muchos portales hicieron eco de esta noticia de hecho portales externos al mundo de los esports hacen cuenta de esto así que es un tema delicado es un tema muy sensible el cual ustedes ya están informados muchachos así que tenemos que simplemente esperar cómo esta historia va a seguir y eso pues muchachos así que cosas complejas también suceden en el mundo de los deportes electrónicos así que ahora pasamos a una noticia que seguramente a los fanáticos de los shooters les va a encantar porque valoran sigue su curso y el día de hoy se presentó un nuevo personaje zoba directamente desde la madre patria rusia h gatos me salió como medio turco rarísima pero bueno zoba es el nuevo personaje de este videojuego que va a estar desde ahora en más en valor en valor todavía no tiene fecha de estreno pero si hay rumores muy cercas de que se viene un beta test un beta test de algunos twitter de un par de unos ríos tras del norte de medias que quiere jugar así que probablemente muchachos se venga un beta test bastante bastante pronto y el día de ayer también hizo su estreno al mercado público si es y si muchachos en el juego en móviles en móviles específicamente tft ya hizo su arribo yo lo estuve jugando con mi novia realmente creo que trasladaron bastante bien la experiencia de jugar tft en pc al teléfono lo único que sí siento que hay un par de escenarios o sea un par de momentos que se la guía bastante yo tengo un teléfono no uno de los más modernos pero es un teléfono bastante potente en términos de videojuegos y se la guiaba y de hecho estuve hablando con personas que tenían s 9 esos teléfonos de alta gama del año pasado y también se la guiaba muchísimo en una en un escenario específico me parece que tiene que ver con la cantidad de personajes que aparecen en ese momento pero bueno con un poquito de lag más allá más menos pero el juego me parece que está muy bien logrado realmente me la ha pasado excelente disfrutándolo y nada pues muchachos una alegría para poder pasar estos días no son muy bien nosotros ayer antes de dormir pum pum punto tu ft la bellito humillada completamente por el gran last pick y su composición de peleadores y guardianes estelares así que nada más pues familia espero que tengan una linda noche espero seguirnos entreteniendo informando y acompañando y el día de mañana probablemente como ya aquí estoy que corto las huinchas por castear esport voy a castear las partidas de la leg porque realmente tengo unas ganas de castear loca gente loca así que nos vemos mañana amigos míos como siempre yo soy last pick y nos vemos hasta la próxima bye bye